Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España Hoy vamos a hacer una ensalada de pasta Y los ingredientes son Medio kilo de pasta, sal, 160 gramos de atún, 160 gramos de aceitunas, mayonesa y 3 huevos duros Lo primero que tenemos que hacer es poner un cazo con agua para que hierva Ahora que está hirviendo, se le echa la sal Se mueve un poquito Y ahora echamos la pasta El tiempo que tenéis que dejarlo es lo que diga el fabricante Puede ser 10 o 15 minutos Ya han pasado los 15 minutos Y ahora lo vamos a apagar Ahora lo que vamos a hacer es escurrir el agua Y lo dejamos enfriar un poquito Ya hemos escurrido la pasta y ahora vamos a echar los huevos que están cocidos Se parte bien Y ahora por el otro lado Y ahí se echa Y así todos Ya hemos acabado de echar el huevo Y ahora echamos el atún Seguidamente Echamos las aceitunas Y para acabar Echamos la mayonesa Aquí tenéis la ensalada de pasta para este veranito Y ahora vamos a removerlo Bueno amigos, espero que os haya gustado Esta receta especial para todos vosotros Y para este verano Esta ensalada de pasta Riquísima Así que ya sabéis Dar me gusta Suscribiros Y hasta la semana que viene Adiós